¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Me ha servido para ser cocinero básicamente porque he encontrado varias recetas en YouTube y pues me he puesto a hacerla con mis amigos, con mi familia. Me conecta con mis familiares, con mis amigos. Gracias a esto puedo saber el estado en el que ellos se encuentran, puedo comunicarme con todos ellos, puedo realizar mi trabajo de una manera más cómoda. El Internet se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Desde ahí hemos podido realizar videollamadas con nuestros familiares que están lejos, hemos podido realizar videoconferencias con nuestro equipo de trabajo y hemos podido hasta realizar compras de supermercado.